Y las campañas electorales terminaron, pero los memes, aquí están. Estos son los mejores momentos, o tal vez los más tristes, que nos dejaron las campañas electorales de este 2021. Pero luego pensé, si Homero quiere ser mujer, pues él sabrá... ¡Buen! Aborto para todos. De acuerdo, no hay aborto para nadie. Aborto para unos, banderitas estadounidenses para otros. ¡Es hora del duelo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Usted no aprende, ¿verdad? Este 6 de junio, démosle un knockout al pan. Vota por Morena, juntos a la transformación. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Adiós! ¡Brando, dos bocas, el tren maya, las carreteras de Oaxaca, miles! ¡Hoy gana el frío y la ven! ¡Oh! ¡Dijiste la once! ¡Adiós! ¡Qué peligro! ¡Fueron a las ratas! Los que les faltan, los que les faltan, lo dieron sus valores. ¡Esta es la buena! ¡Porque aquí sí defienden la vida, la familia y tu lana! ¡Fueron con Chicago y cabrón a la vida! Le pedimos permiso, ¿eh? Que conste que ya lo dijimos. ¡Ay! ¡Es gracioso porque no lo conozco! ¡Je, je, 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 je! Tiene que tomar las riendas del país. Y para eso, estamos preparados para la carrera. ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! ¡Hijo! ¡Va por México! Un chico de 14 años que recorrió el país. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Niños! 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 ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Gracias, me gusta el dinero. ¿Qué lo inspiró a construir un segundo crustáceo cascarudo justo al lado del original? ¿El dinero? ¿Qué rayos es eso? ¡Míralo! ¡Cuadrado! ¡La forma de la maldad! ¡No soy un hombre de plegarias! ¡Pero si estás en el cielo, ¡sálvame, por favor, Superman! ¡Oh, pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! ¡Por favor, señor Burns! ¡Burros, idiotas! ¡No, es burro! ¡Lo que sea! Tiene que hablarle del sagrado matrimonio o su dios lo castigaría. ¡Por, dijo Luis! ¡Es normal que ella no quiera estar con vos ahora que estás a cargo de mí! Yo no sabía mucho cómo era la historia con vos, le explicó Julieta, sonriente. Tu tío me dejó antes de... ¡Tienes que besarte a Dolly! ¡No besarte a Dolly! ¡Suscríbete! ¡Buscríbete! ¡Dale, discuríbete! ¡Lójalo, lójalo! ¡Lójalo! ¡Lo va a conseguir! ¡Seguro! ¡No que no cantabas pajarito! ¡No, ya vena! Donde nada puede malir sal Malir sal Malir sal Malir sal Malir sal Cállense ya maldita sea Dejen dormir al prójimo Buenos días muchachos Buenos días señor perinense Recuerdo con mucho cariño y con mucho amor Y que hay muchos de mis maestros Que ya están allá en el cielo Pero que todavía he saludado últimamente Pues les agradezco Porque aprendí muchas cosas con esos maestros A ver, a ver ¿Qué pasó? Aquí hay detrás Dame, 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 yo, dame, dame, no, yo Es gracioso porque no lo conozco Tuve que llevar a la niñera a su casa Y vi que se había sentado en la jalea Así que la tomé Solo pensar en la jalea Quisiera tener ahora mismo una Entonces señor Simpson Admite que le tocó la figura ¿Qué dices a su favor? Señor Simpson Su silencio solo lo inquimina más y más No señor Simpson No desquites su ira conmigo Atrás, atrás Sí, sí señor Simpson Es una recreación, nunca pasó No desquites su ira la rueda ¡Gorda y jade pu**! Que la fuerza te acompañe Que la fuerza te acompañe Que la fuerza te acompañe ¡Fuerza por México! Que la fuerza te acompañe Que la fuerza te acompañe Que la fuerza te acompañe ¡Fuerza por México! Distrito Día, diputado local ¡Horri! Tienes algo pegado en tus nalgas Así que es Mi mirada, bebé En el ámbito político Yo soy denominada Yolanda Hu Soy Yolanda Hu Cantú Una mujer muy parecida a Doctor Hu El cual fue una mente brillante Que tenía metodología, estructura Y hablaba con cuentas claras Para hacer grandes cosas por su ciudadanía Retrospectiva ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay golondrinas en el alambre? ¡A darle! ¡Que es polidioña! ¿Dónde vas? ¿Subir? ¿Irás con él? ¿Estás loco? Es muy peligroso Mamá, lo hago todo el tiempo Y resulta que no soy malo en esto ¡Todo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Todo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Puede? ¿Todo? ¿Puede? Todo ¡Todo! ¿Todo! ¿Puede medas? Que tiene todo Pues todo ¿Puede a todos? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Puede? Es como escalón ¿Es escalón? Cuando moran Sí, cuidado ¡No seas malo con él! ¡Ay! Espechísimo ¡Ah! Hola, soy Adolfo Erregui, candidato a diputado local en el sexto distrito. Soy un ciudadano como tú. He desarrollado el carácter y la madurez para brindar soluciones simples y reales a las problemáticas y a las necesidades que aquejan nuestro estado y nuestro distrito. Vas a tener que hacer algo sobre esa ropa. Si caminas vestido así, te expones a que te disparen. ¡Oh, Orquen! Hasta que no me vuelvas al lugar donde recorre el padre, y salte de mi vida. No hay baches en esta calle, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡No! ¡El Chapulín y el Esepe de Mayra, ¿sabes? ¡No contaban con astucia! ¡Sí, muy hermano! ¡Gana, gana, que no panda hay cúlico! ¡Quéima, que no cadena, que no cadena, que no cadena! Retrospectiva. ¡Buenos continos de tureiben! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Naranja! Mi vieja mulla ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era Omae wa moo shindeiru NANI En que le puedo ayudar? Señorita, me puede mandar un plomero por favor, rápido Va para allá Tienes un problema con el agua Si, venimos a ayudarte Ok, juntos es mejor Seguro está estancada Hay que cambiar los mandos Felicidades al Cruz Azul Hasta aquí el video, recuerden compartirlo, suscribirse a nuestras redes sociales Y sobre todo suscribirse a nuestro canal de Youtube Regeneración TV Ahí al lado de nuestro nombre aparece la palomita de verificación Yo soy Enrique Legorreta Gracias por acompañarnos durante esta temporada de memes políticos electorales ¡Fuera de mi oficina! Porque qué mejor ejemplo Si hay forma ¡Fuera de mi oficina! ¡Fuera de mi oficina! Gracias.